hola soy david llopis de mares mellar y hoy os voy a presentar una casa para alquilar en tiana veamos la vídeo visita de esta bonita casa pareada en tiana casa a tres vientos bueno vemos lo que es la parte de jardín es un jardín frontal con accesorios del comedor como podéis ver pues muy amplio he decorado con césped artificial aquí en el lateral tenemos una zona de patio para donde está la caldera y también podemos poner la lavadora al final y esta sería la parte de fachada en la cual dan aquí frontalmente dos habitaciones y lateralmente la tercera vamos a ver la parte interior bueno entramos y tenemos un salón comedor con cocina con concepto abierto tenemos chimenea debajo de la escalera como podéis ver con acceso todo al jardín aquí a mano izquierda tenemos una zona office con zona de almacenamiento y al final lo que es la cocina espacio para nevera la cocina está equipada con lavavajillas con horno con con encimera y con campana extractora y desde aquí accedemos al lateral que hemos visto desde fuera que es el espacio pues para donde está la caldera y donde tenemos el espacio para poner la lavadora vamos a dar una vuelta para ver otra perspectiva de esta planta baja desde la cocina como podéis ver los suelos son cerámicos con imitación a parquet y vamos a subir a la planta superior bueno tenemos una escalera cómoda y amplia desde aquí vemos una perspectiva del acceso de la escalera y aquí arriba tenemos tres habitaciones y un baño bueno vamos a ver la primera habitación estas dos habitaciones están enfocadas a jardín desde aquí tenemos vistas a lo que es la zona de jardín privado una habitación cuadrada suficiente como para poner una cama de matrimonio tenemos un espacio abierto como como armario después tenemos la segunda la segunda habitación también suficientemente amplia como para poner una cama de matrimonio de un metro treinta y cinco metro cincuenta también tenemos en este caso varios espacios destinados a armario con estanterías y este otro y también esa habitación con vistas a nuestro a nuestro jardín privado vamos a ver la tercera habitación también es bastante cuadrada también cabría una cama de matrimonio o una litera para hacer una habitación infantil tiene esa ventana que da a lo que es el lateral de la casa y también dispone de un espacio destinado armario almacenamiento y para acabar el baño un baño con ducha equipado como podéis ver con mueble lavamanos su espejo su iluminación váter y la ducha encastada en este caso también exterior con ventana exterior esto es todo una casa como podéis ver muy cómoda distribuida en dos plantas ubicada en muy cerquita de lo que es la zona centro del pueblo al lado de autobús para bajar a lo que es la estación de montgat y una casa para vivir en un entorno muy muy tranquilo y con la gran comodidad de vivir en una en una casa para ti espero os guste ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis hasta pronto